¿Para un prospecto del draft es más importante su tiro o su atleticismo? Eso es una típica pregunta filosófica dentro de lo que es el draft. Hay gente que es más de, ya no digamos el tiro, sino de lo pulido que está un jugador técnicamente, pero bueno, en particular el tiro es algo que destaca mucho, y otro que es más de herramientas físicas. En general yo sí que tiendo a fijarme mucho en la capacidad atlética y las herramientas físicas de un jugador, pero también tienen que demostrar alguna otra cosa, si no obviamente es un jugador que cae mucho. Pero hemos visto una y otra vez que el ser bueno al baloncesto, aunque no seas un gran atleta, muchas veces pesa más. Un claro ejemplo está Iris Calibarton, que cayó mucho porque físicamente, aunque fuera alto, tampoco tenía nada especial. La mecánica de tiro era rara, pero era productivo de sobra y se dejó caer. Mientras que jugadores de puras herramientas físicas hay un montón que se quedan en nada. Stanley Johnson, por ejemplo, era un atleta espectacular, fue el pick 7-8 del draft y en qué se quedó. Pero claro, si uno de esos jugadores con unas herramientas físicas espectaculares consigue evolucionar en el tiro y madurar, pues puede llegar a ser un jugador espectacular. En general el techo es más alto cuando alguien tiene una capacidad atlética espectacular. La probabilidad de que salga bien es mayor cuando es un mejor tirador o un jugador en general mejor técnicamente. La probabilidad de que salga bien es mayor cuando es un jugador espectacular.